Mamá-mamá, ¿quién habla? Pildo la ropa que me va y puta a él Benzo a la kikin, a la kikin, da-ikéja mujer Barra y un líquid y líquid ahí tamo un trabel Fumo y fumo y fae un trabel Tiro un rimado al rebel Y fallo el flipin, al flipin y como un cahel Treco el billete a su todo traer Baita la vulga, el comando culé Tomo el patúma, mi tipa el dudé Puyo tanto, pero fue el fallé Dóna la chance y soco un papinet Siempre hay blaga para que estigues sin junts Siempre palmi chan, hasta todos a los meus punts Pero mami, en control, yo voy que estén junts Y aquellas infidelitats estan ben lluny Voy a perder la vida para estar con tu Y si fa falta yo me'n vaig hasta que me'n du Tinc la experiencia, estic millorat Y si vol estar pudiendo una vuelta al pret No hay a vine al meu llib Só que yo todo nos gusta la mitad Y para mí tú eres el meu malín Pero yo no puc ser el teu marín No hay a tuya, se no puc ser això Sé que te ha quedat amb ganes de lupar Me'n recordaré sempre a lo millor Pero vivim i morim tot es tracta d'això Me'n recordo encara de la teva olor Aquest positiva te'n feia un damantó Tu em donaves la mitad Tu em donaves, yo et donava la calor Y te ha quedat amb ganes de lupar Me'n recordaré sempre a lo millor 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 Un po allá Me'n recordaré sempre a lo millor My blue Me'n recordaré sempre a lo millor He quedat amb ganes de lupar Me'n recordaré sempre a la teva olor A que tu cita es tan fea un diamantón Tu ando una vacia, tu ando una bala caló Y después de afuera la milla sensación